Nuestro Padre Jesús, Nazareno, y Nazambacan a mí. Nuestro Padre Jesús, Nazareno, y ligasmo a mí, sacas solana. Nuestro Padre Jesús, Nazareno, y ligasmo a mí, sacas solana. Nuestro Padre Jesús, Nazareno, y ligasmo a mí, sacas solana. Nuestro Padre Jesús, Nazareno, y ligasmo a mí, sacas solana. Nuestro Padre Jesús, Nazareno, y ligasmo a mí, sacas solana. Nuestro Padre Jesús, Nazareno, y ligasmo a mí, sacas solana. Nuestro Padre Jesús, Nazareno, y ligasmo a mí. Nuestro Padre Jesús, Nazareno.